La actriz Sofía Vergara obtuvo un fallo a su favor en la batalla judicial que desde hace años mantiene con su expareja Nick Loeff por los derechos de custodia de dos embriones que concibieron cuando estaban juntos y que permanecen congelados. Según informó la revista People, la Corte Superior de Los Ángeles le dio el visto bueno a una solicitud de orden judicial permanente que impide que Loeff use los embriones sin permiso explícito por escrito de la otra persona. De acuerdo a informes, cuando Vergara y Loeff se sometieron al procedimiento en una clínica de efectividad, firmaron un documento que establecía que ambas partes tenían que estar de acuerdo para poder hacer algo con los embriones. Si bien Loeff argumentó que accedió a estampar su firma bajo coacción, la justicia determinó que eso no anula la validez del documento.